Vascadia, véngase. Denle una cachetada. Zapale con la cola. Ah, ya. Métale en la lengua. ¿Y esta... enredadera? Mira, la cosa está active. Ay, no, señor. Yo no sé qué gran puercas que eres, pero... Pero no me das naditita de confianza, ¿ok? ¿Por qué? ¡Porque no! ¿Vos quién sos? ¿Y por qué te encaramaste aquí? Ajá. ¿Que quién puercas sos? Si no te voy a zampar con la cacerola. ¡Habla ya! Yo no sé quién eres, ni cómo es que yo llegué aquí, pero me gustaría decirte... ¿El qué? ¿Qué pedo? ¿Qué onda? Me llamo George. ¿Tienes novio o estás soltera? Dígame. ¡Ach! Si sos un gran semejante y ser dosqueroso ni mal cacoso que no ves que todavía estoy chiquita. Quieta, baby. Soy Maribel, no baby. Simón, Simón. Te contaré. Estaba en el teléfono. Dijémosle la señal. Ajá. Buscaba un lugar alto. Y vi tú. Oh, no. ¿O da mi celular? Ay, ya ve. Jamás te voy a decir dónde lo escondí. ¡Uh, uh, uh, uh! Te encanta, Roba. ¿Ve? 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 ¿Ve?